Música Permitidme que empiece haciendo una pregunta ¿Cuántos de vosotros estáis en este momento involucrados en un proyecto que llamaríais de SocialCRM? ¿Cuántos estáis involucrados en proyectos de SocialCRM? Perdón, de Social Media Social Media sin CRM ¿Y cuál es la diferencia? ¿La tenéis clara? ¿Sabéis cómo le ponemos el apellido y cuándo no le ponemos el apellido? Lo primero que un poco, en lo que me voy a detener, es en intentar ubicar un poco dónde está la parte de CRM, de esta palabra, y dónde está la parte de Social. En realidad yo vengo del CRM, no vengo de esta dimensión social del CRM y nosotros, particularmente, lo que hemos intentado hacer es dibujar en un modelo, dibujar en un diagrama las distintas áreas de lo que es el marketing digital, las distintas disciplinas, las distintas actividades le llamamos el modelo de la pajarita, en inglés, the bow tie model. No me voy a detener de todas formas mucho porque os dejo un enlace en el que podéis ver un poco más de detalle en lo que consiste. Y si os fijáis, al final lo que tenemos es un doble embudo. Tenemos un embudo de captación, de persuasión, de experiencia de usuario, que al final acaba en una conversión en clientes. Y nosotros le hemos añadido un segundo embudo, el que comienza hacia la parte de la izquierda, en este caso, donde hablamos de engagement, hablamos de amplificación y hablamos de diálogo con el consumidor. De alguna manera, nosotros vemos el Social CRM un poco más en esta segunda derivada, en este embudo de la izquierda, pero en realidad donde está es en el centro y en el centro lo que hemos dibujado es al usuario. Porque al final, cuando hablamos de CRM, en realidad de lo que estamos hablando es de tener una estrategia donde tomamos decisiones basadas en quién es el consumidor, quién es el cliente. Y a partir de ahí pueden entrar en juego muchos, muchos canales. El canal que está entrando más en juego desde hace unos años y que nos está permitiendo hacer CRM de otra manera es el canal social, pero nos podría pasar también hace unos años que no todo el mundo que hacía email marketing hacía CRM, que era como le llamábamos en aquella época. A partir de ahí, veis que le damos mucha importancia a toda la parte de estrategia, objetivos, KPIs y abajo hablamos de analítica digital, porque creemos que son las dos caras de una misma moneda y porque un poco es la experiencia que yo os puedo traer a vosotros desde un trabajo hecho en consultoría, no en agencia, y de cómo desarrollar algunos ejemplos que os he traído y que espero que sirvan para luego poder tener este diálogo y estas preguntas. Aparece ahí Avinas porque si estáis en el mundillo de la analítica, de la medición, sabréis que es toda una referencia, es una de las personas que nos ayudó a desarrollar en parte este modelo y es además socio de la empresa. Y es lo que sucede cuando tú tienes todo este ecosistema, como a nosotros nos gusta llamar, pues que en la práctica y en el día a día, que todo esté coordinado es realmente difícil. No voy a decir que imposible, no voy a decir que no haya empresas que lo estén consiguiendo, conocemos algunas, pero la situación más normal es la de no ser, la de depender de otros departamentos, la de tener silos de trabajo, silos de información, y sobre todo me voy a detener hoy en la parte de información y datos. Y este es el principio de un mal planteamiento, como seguramente que estéis todos de acuerdo. Lo que sucede en muchas empresas, y no solamente hablando de social o de CRM, es que tienen lo que Marshall Spounder, que es un experto americano, llama datos ultravioleta. En el sentido de que los datos están ahí, pero la organización no los ve. Y no los ve porque están en un repositorio que tiene otro departamento, porque están utilizando otra herramienta que no es la herramienta que utilizamos en el nuestro, porque nosotros sí que estamos midiendo ciertas cosas, pero los compañeros de otras áreas no las están midiendo, porque esto lo lleva una agencia, pero aquello lo lleva otra agencia. Y muchas veces el problema para que haya esa coordinación en cuanto a los datos es fundamentalmente de proceso. He llegado esta mañana justo a tiempo de escuchar a Eduard, que hablaba de la importancia que él le da para este año 2014 a todo lo que es proceso. Y me ha encantado escucharlo, y más en boca de Eduard, porque efectivamente creemos que eso es así. ¿Cuál es otro problema que solemos tener, repito, en general, y en particular cuando desarrollamos un proyecto de estas características? Pues que las empresas no siempre entienden que medir es un proceso de negocio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no es algo que sucede cuando acaba el negocio y llamamos a alguien para que venga a medirlo. Y sin embargo es la tónica más habitual en las empresas, ¿no? Hacemos una web y luego nos acordamos de que tiene que tener una medición. Hacemos una campaña y nos preocupamos de cómo vamos a medir la campaña. Hacemos una estrategia de CRM y luego vemos cómo vamos a generar reportes e información. Lo que yo os propongo es introducir lo antes posible en el propio proceso de diseño de la campaña, de la estrategia, de la web, a la gente que va a aportar su visión de cómo tiene que medirse, de cómo tienen que utilizarse los datos. Y el problema es que no solamente estamos hablando de medir. Yo suelo decir que medir ya no es suficiente. Medir es un must-have, es por supuesto que tenemos que hacerlo. Hemos avanzado muchísimo en todos estos años y ahora la gente está mucho más sensibilizada con la importancia de medir todo lo que hacemos en un canal como es este canal digital. Pero no es suficiente. Alguien decía también esta mañana, vamos a una velocidad, una cantidad de datos, una cantidad de información, vamos al tiempo real. Y si hace unos años disponer rápidamente de reportes y de informes era suficiente, ahora ya no lo es. Porque ahora lo que necesitamos es que dentro de la propia estrategia podamos tener un sistema que se retroalimente y que nos permite variar y cambiar. En ese sentido, podemos hacer uso de métricas sociales. Y aquí empezamos con un pequeño problema que los compañeros de web quizá no tengan. Porque los compañeros de web, al fin y al cabo, tienen más años de recorrido, más estandarizadas la mayoría de las métricas y al final todos acaban utilizando una misma herramienta que casi siempre es Google Analytics. Nosotros no. Nosotros tenemos Hootsuite, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Pinterest, tenemos... y necesitamos organizar todo eso. Al final, todo eso viene a agruparse en unas pocas categorías. Podemos crecer en audiencia, podemos utilizar métricas de crecimiento, podemos generar engagement y en un canal se llamará me gusta, en otro se llamará retweet, en otro se llamará mención, en otro se llamará... pero al final es engagement con el usuario. Y podemos conseguir alcance, podemos conseguir amplificación, que es la audiencia que ve nuestro contenido o que llega hasta nosotros fruto de que nuestra audiencia de primer nivel ha interactuado con nosotros. Todo eso, como digo, es fundamental, pero también podemos caer en el error de creer que es el destino de todo esto. Y que es lo que tenemos que hacer. Generar informes, generar cuadros de mandos y luego muchas veces los informes nadie los lee y los cuadros de mando nadie los entiende. Nosotros cuando en una organización a alguien le toca y a veces nos ha tocado a nosotros ser esa persona que está generando informes constantemente, le llamamos reporting monkey. Al final es pasar mucho tiempo delante del ordenador y con datos y a la hora de la verdad no saber si se está generando información. La oportunidad, sin embargo, mucho mayor, aunque como digo, son cosas complementarias, son capas que hay que añadir, son los datos sociales. Y ahí es donde el CRM de repente encuentra algo muy, muy atractivo. ¿Cuántos de vosotros ha hecho CRM cuando no se llamaba social? Si hubiéramos tenido esto hace unos años, si hubiéramos tenido acceso a datos de intereses, de algo más allá del formulario que nos han rellenado en nuestro sitio web, los datos que cuando eran optativos nadie rellenaba, el fenómeno Afganistán, ¿sabéis lo que es el fenómeno Afganistán? En toda mi carrera, todas las bases de datos que he analizado siempre tenían entre un 5 y un 10% de habitantes de Afganistán, que curiosamente es la primera opción del desplegable, pero bueno, eso es otra cosa. Cuando estamos hablando de social data, estamos hablando de salir a buscar toda esa información que el usuario está y que las redes además están intentando organizar y están intentando explotar económicamente también. Con lo cual, lo que os propongo no es medir más, no es medir mejor, por supuesto que eso hay que hacerlo, lo que os propongo es que pongáis vuestros datos a trabajar. O como diría aquí el amigo, tus datos a trabajar pon. Hay un esquema bastante, bueno, antiguo ya quizá en términos de Internet, que es este de la consultora Chess Media Group. Y sin embargo sigue realmente vigente. Al final lo que nos está diciendo es que en los mercados en los que hoy estamos operando tenemos la necesidad de salir a buscar cuál es esa información que no está en nuestra web, que no está en nuestros sistemas, que no está en nuestras bases de datos. Que tenemos que salir a interactuar con los usuarios en aquellas plataformas que ellos están eligiendo para pasar cada vez más tiempo y a donde se dirigen también para interactuar con la empresa. Nos contaban antes como gente que quiere abrir un negocio, no encuentra un camino para contactar con la marca y encuentra el camino en redes sociales, esté o no esté eso previsto en el planteamiento de la marca en redes sociales. Y a partir de aquí tenemos a las personas, y también hemos podido ver el día a día de una de estas personas y de un equipo de personas que están interactuando, pero también podemos automatizar, o mejor dicho, modelizar ciertas respuestas, ciertos procesos. Hay algunas que no podemos automatizar y no podemos modelizar, pero al final quizá para mí la gran diferencia entre social CRM y social media es cuando intentamos no solamente interactuar en el canal, sino identificar qué otros procesos podemos añadir que seguramente van a saltar a otros canales, que seguramente van a requerir de la combinación de otros canales, para al final hacer lo que hemos hecho siempre en CRM, que es intentar desarrollar una serie de puntos de contacto con el consumidor y tener información de lo que el consumidor está haciendo con nosotros en cada uno de esos puntos de contacto. Y a partir de ahí generar una determinada respuesta. No os he traído herramientas, no quería hoy hablar de herramientas, sino de cómo lo primero que necesitamos hacer para poder implantar este tipo de cosas es pensar en el usuario, pensar en cuál va a ser el flujo de información que podemos obtener y con el que podemos desarrollar esta experiencia de contacto con nuestra marca o con nuestro negocio. Vamos a ver, por lo tanto, tres casos que he procurado mantener siempre el anonimato de clientes y si recuperamos este esquema, que al final es nuestro esquema de trabajo, podemos desarrollar algo en el terreno de la captación. Otra cosa es que eso, cada vez más, en medios sociales, está empezando a ser un terreno de medios de pago o de paid media. También Eduard, cuando yo llegaba, comentaba mucho las nuevas opciones, las nuevas posibilidades publicitarias de las redes y cómo al final mucho del alcance y de la exposición que podemos conseguir pues va a depender de cómo podemos utilizar todas estas herramientas. El caso que os traigo no es así, es un caso que utiliza 100% orgánico de momento y que se centra en llegar a un consumidor que no nos conoce para intentar introducirle dentro de un ciclo de venta y en un momento determinado entrar a formar parte de un CRM como todos conocemos y entendemos que es un CRM. Se trata de una empresa del sector financiero que lo que está haciendo es detectar dentro de Twitter conversaciones que puedan denotar cierta intención de comprar alguno de sus productos o servicios. Con lo cual, la herramienta fundamental con la que hemos armado todo esto es una búsqueda, pero no una búsqueda de mi marca, no una búsqueda de menciones, no una búsqueda de reputación. Estamos saliendo a Twitter a buscar conversaciones que puedan asociarse a un potencial comprador. Para eso se ha armado una búsqueda con un sistema que es el mismo que se utiliza en otras ocasiones para reputación online porque el equipo de social media utiliza Hootsuite. Hemos aprovechado una integración de tal manera que el equipo puede moverse entre canales propios y la búsqueda simplemente con un clic en una pestaña y a partir de ahí lo que también hemos desarrollado es cuál es el proceso interno que va a tener lugar si se localiza una de estas conversaciones. Y el equipo que finalmente interviene en Twitter no es el equipo de social media, sino que es el equipo de ventas a quien hubo que darle una pequeña formación acerca de cómo introducirse al usuario, cómo dialogar con el usuario y cómo a partir de ahí ofrecerle un link hacia alguno de los productos o servicios. No sé si se verá muy bien, está un poco hacia abajo. En cualquier caso no es más que un ejemplo conceptual de lo que es una búsqueda, que de hecho es bastante compleja, es incluye estos elementos, pero quita estos, incluye los que están estos cerca de estos otros, elimina método las conversaciones, porque si os dais cuenta aquí el gran problema es manejar el ruido, no es manejar los resultados. ¿Cómo elimino todas aquellas conversaciones que en realidad no son clientes interesados en mi producto y que pueden ser conversaciones que en un lenguaje además como es el español en el que trabajamos, pues da lugar a bastantes confusiones. Con lo cual, y resumido, muy a alto nivel, elementos que hemos desarrollado para poner en marcha este proyecto, detectar la intención, que probablemente sea lo más difícil, porque al final cuando alguien dice tu marca es una mierda, pues se preocupa de poner bien tu marca y de poner bien es una mierda, pero cuando la gente está diciendo me interesa este producto, me interesa este servicio, a veces no es tan explícito como esto, pero es el punto de partida, ¿dónde podemos intuir o cómo podemos jugar con la búsqueda para que afloren aquellas conversaciones que pueden ser objeto de una conversación con el subject, diríamos en CRM? Tan importante como eso es haber trabajado este workflow interno, ¿cómo es el proceso? ¿Con qué criterio el equipo de social media filtra? ¿A qué equipo de los distintos equipos de ventas que hay dentro de la empresa se le dirige qué? ¿Y cómo se forma y se entrena a los equipos de ventas para que estén preparados para tener una conversación que pueda derivar en, si quieres más información, haz clic aquí. Y a partir de ahí, introducir si hace clic el usuario en un proceso más tradicional de landing page y de si se registra entrar en un CRM. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, generar leads, generar oportunidades para que después haya todo un ciclo de ventas. ¿Se va a producir la venta en ese clic? No, generalmente nunca, porque además estamos hablando de temas financieros. Pero va a entrar en otro flujo que ya existía dentro de la empresa, que era el de CRM, con comunicaciones por e-mail, llamadas por teléfono pasados unos días, y una comprobación del equipo comercial de si efectivamente aquel usuario al que encontramos en Twitter llegó a completar, como mínimo, una demo del producto. Con lo cual también necesitamos la fase de seguimiento. Si nos centramos más en el centro, en lo que es la relación con el cliente actual, o en este caso, con los públicos actuales, el ejemplo que tenemos es una empresa del IBEX 35, es decir, una empresa que está habitualmente en los medios de comunicación, donde tiene inversores, donde tiene compradores, donde tiene periodistas entre sus públicos, que tenía una definición muy superficial de quiénes eran estos distintos públicos. Lo que trabajamos fue hacer de nuevo una búsqueda dentro de canales sociales, aquí fuimos a más cosas que únicamente Twitter, pero lo que queríamos es identificar cuáles son los patrones de comportamiento de estos públicos. No el individuo, como antes hemos utilizado, el individuo que está interesado o que parece que está interesado en un producto, sino cómo se comportan los inversores, cómo se comportan los periodistas, cómo se comportan los usuarios del servicio o los consumidores del producto. Y al final, lo que desarrollamos fue una serie de perfiles, tipo, esto que los americanos llaman customer persona, ponerle un arquetipo, que nos permitiera definir una serie de comunicaciones, no de una manera genérica, sino de una manera más particular, de una manera que hemos trabajado cuáles son las motivaciones de este perfil para entrar en estos canales, cómo usa esos canales, con qué frecuencia, qué tipo de temáticas, con qué tono, aquí hablamos también de sentiment analysis, y a partir de ahí organizar distintos canales que ya existían de nuevo dentro de la empresa, la web, las comunicaciones por email, las comunicaciones por teléfono, teniendo en cuenta un conocimiento extra que nos da estos datos sociales. Al final, en lo que consistió fue en trabajar durante tres, cuatro meses en un volumen no demasiado grande, entre 50, 80 mil menciones en total, pero que aquí lo que tuvimos que hacer es un trabajo de clusterización, de segmentación buscando patrones comunes. No buscábamos inversores, porque eso ya lo sabe el cliente, pero hay inversores con un cierto nivel de conocimiento, hay inversores con menos nivel de conocimiento, los hay que buscan riesgo, los hay que buscan seguridad, y necesitamos bajar un peldaño, y esto, que antes era opaco para la compañía, ahora podemos hacerlo si nos dirigimos a esos espacios en los que los distintos públicos están interactuando entre sí, y analizamos conversaciones que en realidad tienen lugar entre ellos, y no entre ellos y la marca, porque si tú desde el formulario de marca le preguntas cosas al usuario, pues lo mismo te dice que vive en Afganistán. Con lo cual, partimos de los públicos, partimos de una definición que ya existía dentro de la empresa, pero desarrollamos estos clusters, esta agrupación por características comunes, y desarrollamos una serie de perfiles con los que igualmente desarrollamos el plan de contactos posterior. Aquí el objetivo era incrementar el conocimiento que tenía la marca de sus usuarios para que sus comunicaciones fueran mucho más efectivas. Y por último, amplificación, que seguramente es el ejemplo más en línea con lo que podemos estar pensando que hay alrededor de medios sociales y de CRM. En este caso, lo que hicimos fue, curiosamente, coordinar lo que desde medios sociales se estaba haciendo, se está haciendo, con el resto de canales. Porque al final, en este esquema que os dibujo aquí, al cliente le dan igual quién lleva medios sociales y quién lleva la web y quién lleva email marketing y quién lleva la parte de login, el contenido que hay detrás del usuario registrado. Y sin embargo, en este caso, nos encontramos con que había un equipo que llevaba un área, había otro equipo que llevaba otro área, había otro equipo que llevaba otro área, y entre todos, como decía antes, podían reunir una gran cantidad de datos y de información, pero en realidad no lo hacían. Con lo cual, lo que hicimos fue tratar cualquiera de los puntos de contacto del cliente como un, como lo que es, un punto de contacto con el usuario y estudiar qué tipo de información podemos recoger en cada uno de esos puntos de contacto. Hay un formulario y ese formulario ya recibía determinada información de los usuarios, una base de datos no pequeña, de varios cientos de miles de usuarios registrados, pero no se comunicaba con lo que estaba pasando en medios sociales, no se identificaba cuando el usuario había llegado hasta la base de datos a raíz de una acción desarrollada en Facebook, por ejemplo, o ni siquiera se guardaba la interacción que el usuario mantenía con el sitio web y sin embargo en el sitio web tenían un configurador de producto que permitía saber cuáles eran las preferencias de uso de los distintos consumidores. Al final, todo esto se tradujo en creo que es entre 15, 20 workflows. Aquí simplemente os traigo uno a modo de ejemplo, el más obvio además para que no se copie. Y lo que hicimos fue cada punto de contacto cómo va a conectar con el siguiente punto de contacto. Si yo me registro, ¿cuál es la siguiente comunicación que voy a tener? La siguiente comunicación habitualmente es un email. Pero si yo abro ese email y luego interactúo con la web, ¿cómo voy a guardar que el usuario ha hecho esto y que no lo ha hecho? ¿Y cómo monto un flujo de comunicación que en este caso no afecta de momento a medios sociales para saber que tengo usuarios que se han registrado hace dos semanas y todavía no han utilizado el configurador? ¿Cómo les activo? ¿Cómo los intento motivar? Y me diréis ¿y aquí social media dónde está? Bueno, una de las circunstancias de esta marca es que está muy consolidada en un determinado tramo de edad y no está consolidada en un tramo de gente más joven que es al que se quería dirigir. Con lo cual, lo que estamos haciendo es utilizar el contacto con todos estos canales, con la web, con la aplicación en Facebook, con el compartir en medios sociales para encontrar quienes de esos cientos de miles de usuarios registrados son activos en medios sociales y a ese grupo enviarle una comunicación específica que intenta que hable de su relación con la marca en medios sociales. ¿Por qué? Pues porque en CRM tradicionalmente hablábamos de esto que llamamos la búsqueda de los clónicos. ¿Cuál es la probabilidad de que si tú tienes 30 años, un determinado estatus social y un determinado hábito de consumo en tu red de amigos haya personas de 30 años con un estatus social y con un determinado hábito de consumo muy similar al tuyo? Esto, cuando no había temas sociales le llamamos hacer Member Get Member y ahora lo que podemos es también utilizar estos canales para que sea el usuario el que diga yo estoy satisfecho con esta marca, yo estoy comprando productos de esta marca con el plus de que es un usuario el que está diciendo eso. La marca puede poner a la modelo más joven, a la más guapa y seguirá siendo publicidad y se seguirá percibiendo como sí, claro, evidentemente quieres llegar a mi target. Pero si tú ves a personas de tu misma edad estás mucho más cerca de entender que eso efectivamente está sucediendo y que la marca está siendo consumida por este tipo de usuarios. con lo cual lo que buscábamos el output de todo esto era conseguir mejor conocimiento del usuario e identificar el segmento más apropiado contra el que hacer una estrategia específica de activación de generación de advocates y que por lo tanto se tradujera en mayor volumen de registros de un segmento específico que era el que buscaba la marca para que a partir de ahí vuelvas a entrar en el mismo ciclo que hemos definido anteriormente. Con lo cual el punto de partida son los segmentos los puntos de contacto de nuevo y aquí sobre todo trabajamos mucho el diseño de la experiencia y una experiencia que a veces pasa por canales sociales a veces no. De hecho una de las líneas de trabajo es algo que también mencionaba Eduard esta mañana que son las campañas de Facebook donde tú puedes subir un archivo de tu propia base de datos para llegar a ese público en el contexto de Facebook. Esto es especialmente atractivo cuando la marca está preocupada por la frecuencia de comunicaciones por email y de no saturar al usuario. Puedes llegar a ese mismo usuario en un contexto diferente y pedirle que haga algo diferente que no es el click al email sino que es el cuenta tu experiencia habla de nosotros que tus amigos están escuchando. Con lo cual al final estamos haciendo una recogida importante de datos de comportamiento. Por eso os decía antes que es muy importante entender que si desde el principio estamos pensando en qué datos vamos a recoger esto es mucho más que medir el resultado. Esto es afectar el diseño propio de la campaña afectar el diseño propio de la estrategia introduciendo la recogida de datos que necesitamos. Después hay que llevarlo a una herramienta por supuesto pero es mucho más interesante llegar ante un proveedor de herramientas con un esquema claro de lo que tú quieres hacer que no dejar que sea la herramienta la que te diga necesitas esta funcionalidad y esta y esta y esta y esta porque al final vas a acabar con un pedazo de herramienta que a lo mejor no utilizas más que en un 5 o en un 10%. Conclusiones por lo tanto bueno muy importante no quedarnos solo en el análisis de datos sino trabajar mucho este concepto de flujos de datos de cómo el dato no va a acabar en un reporte sino que va a acabar en alguna parte del sistema que estamos diseñando para ser utilizado en la siguiente comunicación y no estamos hablando en términos de datos solo de hacer un mejor reporting sino de cuidar mucho los procesos porque al final en el 90% de los casos la dificultad está en que los procesos y ahí entra mucho el factor personas estén coordinados y estén trabajando juntos datos que a lo mejor no tenemos podríamos tenerlo si se produce más comunicación entre los distintos equipos o si se involucra a equipos mucho antes en el proceso al final ese flujo que veis ahí que es muy molón eso sí es una herramienta que incluso permite de manera así de gráfica desarrollarlo pero lo que necesitas haber hecho antes es tener claro dónde quieres contactar con qué usuario y para qué en un ciclo que cada vez afecta como también decían esta mañana a multicanal multipantalla etcétera por eso hablamos de estrategia de datos de data strategy y no solamente de medición o no solamente de analítica que son cosas que como os digo son fundamentales pero que cada vez van a tener que trabajar en mayor tiempo real yo cuando me preguntan qué es eso que pone en tu tarjeta de data strategist que por cierto me puse a buscar y no he encontrado a nadie en España que lo ponga y tampoco en el extranjero así que me tuve que inventar voy a inventar una definición porque la gente me lo va a preguntar para mí la estrategia de datos es esto es combinar dos aspectos que hasta ahora iban separados por un lado estaban los que hacían estrategia y los que hacían comunicación y los que hacían el mensaje y los que hacían el contenido y por otro lado estaban los que medían y los que evaluaban y los que analizaban y esto está convergiendo y esto seguramente en los próximos años veremos que se crean equipos mixtos como un poco está pasando en otras disciplinas en social media empezamos muy en otro lado de la oficina y poco a poco nos fuimos acercando a otras áreas en particular la de SEO la gente de SEO ¿cuántos sois de SEO aquí? la gente de SEO está por obra y gracia del señor Google volviéndose hacia la analítica una barbaridad bueno pues también está produciéndose esta convergencia entre lo que es el manejo de datos desde un punto de vista más de análisis de reporting de explicación de lo que ha sucedido a los datos como un elemento esencial del diseño de la estrategia que estamos desarrollando ¿no? al final se junta lo feo de los datos y de las estadísticas con lo bonito del mensaje y de la comunicación y surge algo así ¿no? el data strategy que es al final un poco la clave para que de verdad podamos tener visibilidad de lo que está funcionando y de lo que no está funcionando dentro de nuestra estrategia y aquí me quedo con tiempo espero para preguntas de vuestra parte ¿vale? Hola, buenas yo tengo muchas preguntas bueno yo voy a coger un avión a las 5 de la tarde ya, ya espero espero resumir nosotros estamos implementando ahora el Salesforce en la empresa y entra un poco de tengo un poco de dudas sobre todo con el tema de la privacidad del usuario ¿no? antes hablabas de quienes de estos usuarios son también están también en redes sociales ¿no? tenéis supongo que herramientas para hacer búsquedas a través de de perfiles ¿no? de nombre por nombre y apellidos ¿es legal poner por ejemplo yo busco un usuario tal que le tengo en mi base de datos le identifico en Facebook y esto lo puedo integrar dentro de mi de mi ficha digamos como consumidor y su presencia es legal que tú configures una campaña en Facebook y como criterio tengas de punto de partida sé que ese usuario está en mi base de datos a partir de ahí cuando encuentras a tu usuario siempre siempre vas a tener que tener una interacción con él y él te va a tener que dar un opt-in es decir yo te coloco una de estas campañas que comentábamos esta mañana llego hasta ti en Facebook ¿y ahora qué? ahora necesito un clic tuyo que visite una página interactúe con una aplicación decida apuntarse a un evento descargarse un contenido al final siempre tiene que haber un opt-in del usuario aunque hayas llegado en este caso particular a él a través de esta mecánica de campañas de este tipo si llegas a él de cero haciendo esta búsqueda que os contaba en el caso de Twitter o si llegas a él porque es un seguidor de tu fan vas a necesitar diseñar una mecánica de participación que le convierta en no solo un fan sino un usuario de esa base de datos con lo cual vas a tener que idear una pestaña por ejemplo donde el usuario pueda registrarse o donde pueda acceder a que tú tengas algo más de datos que como mínimo pues será un email y un nombre y un apellido ahí Facebook ayuda porque las aplicaciones permiten generar el opt-in sin que el usuario tenga que rellenar el formulario y tú recibes un cierto nivel de datos del usuario vale pero alguien de mi equipo de ventas por ejemplo no puede dirigirse directamente a este usuario en su perfil social si él previamente no ha dado este permiso depende de la red de la que estamos hablando si estamos hablando de Facebook donde las relaciones o la posibilidad de interactuar depende mucho de si eres o no amigo de si tienes visibilidad o no te puedes encontrar con más dificultades en el caso de Twitter tiene la ventaja de que las conversaciones en la medida en la que son públicas tú puedes hacer una intervención en respuesta a lo que ese usuario está diciendo de manera pública claro entonces nos quedaríamos con Twitter porque Facebook y LinkedIn te exigen esta relación en el caso de Facebook y LinkedIn lo que tienes que hacer es plantear un contenido o una mecánica de participación que tenga como objetivo el generar ese opt-in por parte del usuario por ejemplo un cliente nuestro hace poco ha estado utilizando una mecánica sencilla de concurso para construir una base de datos inicial no tiene base de datos y la base de datos la ha recogido en Facebook con una pestaña que simplificaba el proceso de registro la diferencia fundamental es que al pasarlo al CRM en el CRM sabemos que ese usuario se captó a través de Facebook y se captó a través de esa mecánica promocional con lo cual tú tienes un mayor nivel de conocimiento de dónde han venido y quiénes son esos usuarios de tu CRM vale y luego paso ya a la segunda pregunta y no insisto más el gran problema de manejar el ruido que comentabas antes que para mí es esencial que decías claro con qué frecuencia lo utiliza el usuario que aquí volvemos un poco relacionado un poco con el tema que hablábamos al principio ¿no? ¿hay herramientas que yo pueda identificar cuántas veces ese usuario tiene una actividad en Facebook Twitter y LinkedIn o sea pues esto digamos el histórico de las interacciones por ejemplo que este usuario ha tenido en mi página de Facebook o en mi página de LinkedIn o sea ¿hay alguna herramienta que permita establecer esta frecuencia con la marca? sí o sea tú estamos hablando de lo que han hecho con tu canal sí en redes sociales sí sí o sea hay una herramienta que es Crowdbuster que lo que se está haciendo es monitorizar desde fuera tu propio canal y genera o generaba yo ahora mismo creo que sigue vigente el top usuarios por interacción y cuando tú haces clic en un usuario ves el histórico de esas interacciones que en el caso de Twitter serán retuits con menciones favoritos y en el caso de Facebook serán comentarios etcétera etcétera pero sí las hay las hay que te permiten digamos como mínimo agrupar la cantidad de veces con un usuario interactuado contigo y construir un ranking sobre eso crowdbuster has dicho sí luego lo tuiteo más a mí me gustaría hacer una pregunta un poco más semántico filosófica que la de la compañera entonces básicamente me gustaría saber tu opinión sobre un poco haciendo paralelismo con lo que está ocurriendo en un mundo offline entre CRM y Customer Experience Management porque tú has estado hablando de todo el rato de Social CRM pero había un punto que has introducido las experiencias entonces en medios sociales no solo es importante la experiencia de comunicación también la experiencia de marca experiencia de pertenecer a un grupo ¿no sería más adecuado en este sentido hablar de Social Customer Experience Management en vez de Social CRM? Depende si vende software de CRM no lo sé pero sí al final es verdad y estoy de acuerdo con eso contigo que al final oye y si mezclamos canales sociales y canales digitales ¿por qué nos olvidamos de los canales offline? seguramente porque el salto es un poquito más heavy vamos a llamarlo así pero todos los cambios que por ejemplo Google ha metido en los últimos meses a Google Analytics Google Analytics se está convirtiendo en una plataforma de medición no necesariamente de medición de sitios web ha creado un protocolo y de hecho hay algunos experimentos que utilizan Google Analytics para medir sensores colocados en puntos de venta con lo cual muy probablemente en unos meses no sé pero a lo mejor años dejamos de utilizar Social CRM y hablamos de Social Customer Multi Channel Management que te cagas bueno es una cuestión filosófica semántica pero bueno puede dar mucho que hablar pero es un poco para hacer el paralelismo entre lo que se ha dado en un mundo offline y un poco hacia donde podemos ir sobre todo cuando ves nosotros dentro de los proyectos también desarrollamos proyectos puros y duros de analítica digital y cuando ves la rapidez con la que el 30 el 40 el 50% de los usuarios están accediendo desde móvil el móvil es una experiencia que sucede en un entorno y en un contexto mucho más de lo que es el desktop con lo cual seguramente iremos por ahí muchas gracias tenemos 5 minutos más por si alguien quiere hacer alguna pregunta ahí aprovecha que el avión para los que se lo preguntan no, no soy el de la foto ya me gustaría yo darle un beso a una chica así no, yo siguiendo con el tema del ruido bueno, he trabajado con varias herramientas y a la hora cuando hablabas del tema del sentimiento bueno, siempre me ha ocurrido que sentimiento neutro espectacular positivo y negativo y al final es esto o sea, esta serie de herramientas temas como la ironía es muy difícil entonces uno si hay alguna herramienta que pueda analizar esto y dos si tienes experiencia dentro de empresas como como se gestiona el tema de reputación porque al final en social media tenemos que abarcar tantas cosas que si es si tienen departamentos de reputación específicos o si ya hay un analista o como cual es tu experiencia las pocas veces que he trabajado con un departamento de social media la mayoría de las empresas tienen equipos muy pequeños en esto lo que si que es verdad es que la reputación al final es otro workflow cuando detectamos algo que lo que requiere es una respuesta desde el área de comunicación corporativa o desde el área de relaciones públicas pues en lugar de hacer un traslado al equipo comercial se puede diseñar como eso llega a otro área dentro de la empresa para que a su vez responda en otros términos y de otra manera el problema con el sentiment aparte del problema del castellano que como como bien sabemos es un idioma con un montón de matices aunque hay un vídeo por ahí explicando la cantidad de acepciones que tiene una sola palabra y que te recomiendo buscar en YouTube casi todas las herramientas de monitorización son mejores en la búsqueda en el en el bot que va a buscar la mención que no luego en el análisis y en la interpretación y parece lógico porque al final es una inversión en una tecnología importante y los recursos que suelen tener las empresas son limitados con lo cual mi recomendación es vete mejor a APIs semánticas tiene una dificultad y es que no están integradas aunque cada vez más en una herramienta de búsqueda pero si tú ya tienes resultados por ejemplo cómo hicimos este proyecto que os comentaba lo que hicimos fue descargar las menciones de una herramienta que estaba utilizando el cliente que fue algo que ya tenía contratado y tratar esto con una API semántica que al final lo que le dices es yo te voy a subir todas estas menciones y qué es lo que quiero que me devuelvas lo primero que quiero que me devuelvas es lo que llamamos entidades ¿qué quiere decir entidades? pues que normalmente los ordenadores el texto no lo entienden no diferencian la palabra Barcelona de la palabra Javier es una secuencia de caracteres con una API semántica lo que tú puedes hacer es o lo que te permite es que identifique términos que son personas lugares sentimientos o al menos palabras que tienen una determinada carga y sin que tú tengas al sistema que informarle de que oye Barcelona es Barcelona y Social Media Week es un evento es capaz de detectar cosas pero además puedes entrenarles y puedes desarrollar lo que llamamos una ahora no me acordaré pero bueno es una lista de todas las palabras específicas de tu negocio que quieres que el sistema encuentre y lo último que ya es el tema de sentimiento positivo o negativo casi todas estas APIs no funcionan con o 0 o 1 o negativo o positivo sino que manejan una escala de menos 10 a 0 y de 0 a más 10 y entonces empiezas a encontrar matices y sobre todo tienen la capacidad también de decirte en un texto si el comentario negativo es en una parte del texto concreto que es donde se cita tu marca o si estoy diciendo me gusta mucho tu marca pero me cago en Facebook entonces resulta que aparecería como negativo cuando en realidad de tu marca no están hablando no están hablando mal hay una en concreto que es muy accesible vía un plugin de Excel que se llama Semantria y que es por ejemplo una de las que integra luego Radiant 6 perdón y el tema de los departamentos que me interesa de cómo cómo has visto tú en tu experiencia con diferentes empresas como consultor el tema de sucio CRM de reputación cómo está estructurado normalmente las empresas pues normalmente equipos equipos muy pequeños de bueno tengo clientes que tienen ya equipos de tres personas y a lo mejor un apoyo desde fuera para el tema de reputación pero no es lo normal lo normal es que haya una dos personas y luego mi experiencia ha sido pues curiosa de empiezas un proyecto en marketing te lo cambian a comunicación en comunicación dicen que esto da mucho trabajo se lo vuelven a pasar a marketing es divertido porque cada tres meses te cambian los objetivos y al final esto acaba en no se sabe muy bien dónde depende mucho del perfil de empresa en una empresa de venta a gran consumo lo normal es que esto caiga dentro de marketing pero en una empresa del IBEX 35 pues interviene mucho comunicación corporativa o en otros sectores pero por lo general todavía los 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 equipos son pequeños y para la parte de reputación se suelen apoyar en equipos externos más especializados un saludo i Gracias por ver el video.